Todo el llanto de mis ojos se han secado y ya no puedo llorar más Ya mis labios se cansaron de llamarte porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías o te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién te hablo si te has metido porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías o te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablos te has metido porque no vienes en donde estás